Provincia de Chubut, el lugar de la fauna marina, un lugar que todos y todas deberíamos visitar alguna vez. Provincia de Chubut 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 Me habían dicho que hacer el avistaje de ballenas desde una embarcación era una experiencia muy especial. Por ese motivo, llegué a Puerto Pirámides con mucha ilusión y dispuesto a comprobarlo. Bueno, esto lo vas a entregar a su cliente y a la chapa. Nos embarcamos sin la certeza de lo que iba a ocurrir. No era un espectáculo organizado y cronometrado, sino que salimos en busca de ballenas en su hábitat natural. ¡Gracias! Las que más tiempo permanecen acá en la zona son justamente estas madres con cría, porque llegan antes del nacimiento y después permanecen acá unos meses, alrededor de tres meses, esperando que la cría esté lista para hacer el viaje a las zonas de alimentación. Tenían razón. Verlas saltar, verlas acompañar a sus crías y contemplarlas desde tan cerca es realmente una experiencia muy especial. Se las recomiendo de todo corazón. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando y hasta acá la primera parte del video lo que vimos fue la excursión completa de avistaje de ballenas en barco. La segunda parte va a ser una guía con muchos tips necesarios para que puedas hacer esta excursión sin problemas. Un poquito del detrás de escena y de cómo filmé toda esta excursión, pero solamente de la excursión de avistaje de ballena en barco. Si lo que vos querés es informarte un poco más sobre qué cosas hay para hacer en Puerto Madryn, cuáles son las formas gratuitas y no gratuitas de ver ballenas, qué hacer en Puerto Pirámides, dónde alojarse, en fin, todas las cosas necesarias para que puedas ir a Puerto Madryn a ver ballenas, lobos marinos, pingüinos, un montón de especies, saber dónde están los mejores atardeceres, los mejores amaneceres, qué hay para hacer en cada uno de los lugares de la península de Valdez. En resumen, toda la información para que puedas visitar Puerto Madryn lo tengo en un video que lo llamé La guía definitiva para ver ballenas en Puerto Madryn. Te voy a dejar acá arriba la tarjeta para que cuando termine este video puedas ir a verlo y sacarte todas las dudas. Ahora sí, entonces, vamos de lleno a la excursión de avistaje de ballena en barco. Es una de las formas más especiales de ver ballenas porque vas a encontrar un montón ya que estás yendo a buscarlas y además por la ubicación que tienes respecto a ellas en cuanto a altura, por estar arriba de un barco, las vas a ver desde un ángulo muy distinto si las vieras desde la costa. Vas a poder apreciar un montón de detalles que por ahí viéndolas desde lejos no. E incluso al ir a buscarlas a mar abierto vas a ver cosas que no se ven desde la orilla porque por ejemplo desde la orilla ellas no pueden saltar y salir del agua como un tirauzón. Entonces hay un montón de comportamientos que vas a poder ver de las ballenas si vas embarcado que no vas a lograr verlas si lo haces desde la costa. Las ballenas llegan a la península más o menos en junio y de junio a agosto es la etapa de reproducción y tener a las crías. Y también empiezan como a enseñarles a nadar, enseñarles a comer y un montón de cosas. Desde junio, julio más o menos hasta diciembre vas a encontrar ballenas en Puerto Madryn y en Puerto Pirámides. Sin embargo los meses más clásicos y más fuertes donde hay más diversidad de fauna y más cantidad son septiembre y octubre. Por eso si estás planificando tu viaje a Puerto Madryn te recomiendo que trates de organizarte para ir en esos meses que va a ser cuando más diversidad de animales vas a poder ver. Bueno, ¿de qué trata la excursión? Lo loco de esta excursión es que cada vistaje es único porque no es un espectáculo cronometrado ni es un zoológico. Las ballenas están en su hábitat natural y cada día van a encontrar distinta cantidad de ballenas a distintas distancias con distintos comportamientos. Es decir, obviamente que hay una certeza muy grande de que vas a ver ballenas pero lo que va a pasar el día puntual que vayas vos te va a sorprender porque depende de miles de condiciones que se den en el mar y con las ballenas. Entonces nada, anda sin expectativa pero sabiendo que te va a ir muy bien y a lo mejor te sorprenden con saltos increíbles, con acercamientos que a veces se acercan demasiado al barco hasta tal punto de tocarlo como chocarlo y podés verlas escupir aire, podés verlas jugar con las crías. Está buenísimo. Y ahora quiero detenerme un minuto en el tema del precio. Todas las excursiones para ver ballenas, sea con la empresa que sean, tienen la tarifa y la duración unificada. Está fijada por el gobierno de Chubut y todas las respetan. Yo te voy a dejar acá en pantalla los precios actuales y la cotización del dólar del día para que más o menos tengas una idea porque no sé cuándo vas a estar viendo este video. Pero bueno, para que más o menos tengas una idea de cuánto te va a salir vivir esta experiencia. Como decía, tanto el precio como la duración están unificadas en todas las empresas y lo único que puede cambiar entre una y otra es el servicio que te dan y el recorrido que hacen. Y acá quiero detenerme un minuto muy importante porque tengo amigas que fueron con determinadas empresas que no las llevaron por el mismo recorrido que sí me llevaron a mí y se perdieron de ver cosas muy lindas como por ejemplo en mi caso a la vuelta pasamos por la lobería de Punta Pirámides que para mí fue uno de los puntos más altos de la excursión, los más lindos y ellas no lo pudieron ver porque su empresa hacía otro recorrido. Entonces quizás está bueno hacerlo con empresas de renombre y que conozcas el recorrido que hacen porque puede ser la diferencia entre pasarla bien y pasarla muy bien. En mi caso la hice con una de las empresas pioneras en el avistaje de ballenas en barco que se llama Tito Botassi. Su fundador incluso tiene una escultura, una estatua y media en homenaje en el centro de Puerto Pirámides. Es una empresa que me trató súper bien. Las embarcaciones están buenísimas. En el camino los guías te explican un montón de cosas sobre el comportamiento de ballenas. Realmente la aconsejo porque además hicieron el recorrido que te digo de pasar también por la lobería. En resumen estoy más que satisfecho con haberlo hecho con esta empresa por eso lo recomiendo un montón y te voy a dejar abajo en la caja de descripción el link a su sitio web para que puedas visitarla. El avistaje de ballenas en barco es una excursión para toda la familia incluso creo que los niños de hasta 4 años no pagan y de 4 a 12 pagan una tarifa diferencial un poco más barata. Por eso si vas en un viaje familiar y tenés niños o niñas no te preocupes que no va a ser tan costosa como si fueran todos adultos. Y eso creo que también es un punto a favor. Ahora quiero darte lo que yo llamo el Ferny Tip que por ahí es clave y muy poca gente te lo recomienda y es más que nada si tu visita a Puerto Madryn es corta es programar la excursión esta para los primeros días de tu viaje porque la excursión está sujeta al clima no tanto al frío o al calor ni al sol ni a la lluvia más que nada al viento porque a veces si hay viento, creo que es viento sur si hay viento sur el puerto se cierra y gendarmería no deja salir embarcaciones y tienen que reprogramar un montón de excursiones para otros días y bueno me pasó de conocer en el hostel a un chico que se había dejado la excursión para el último día y el último día el clima no ayudó y no pudo hacer la excursión y se fue de Puerto Madryn sin poder vivir esa experiencia y la verdad que no está bueno que te pase. Ahora quiero contarte un poco desde dónde salen las excursiones todas las excursiones salen desde un lugar que se llama Puerto Pirámides Puerto Pirámides es un centro urbano ubicado dentro de la península Valdés que queda más o menos a 100 kilómetros de Puerto Madryn no me voy a explayar mucho sobre qué hacer acá, cuántos días quedarse, dónde alojarse porque eso también lo trato en el vídeo que te comentaba al principio que te vuelvo a dejar acá arriba en la tarjeta pero lo que sí quiero decirte en este vídeo son cuáles son las formas de llegar desde Puerto Madryn a Puerto Pirámides la primer forma obviamente es en vehículo propio como dije son 95 kilómetros y se tarda alrededor de una hora en mi caso estaba parando en un hostel que se llama El Gualicho en Puerto Madryn que lo recomiendo un montón salí directamente con mi auto el camino está muy bien, es todo de ruta, está muy bien señalizado no hay grandes atractivos, no me pareció un paisaje que valiera la pena pero estuvo correcto la segunda forma es en transporte público yo te voy a dejar acá en pantalla una tablita donde dice qué días y qué horarios son los transportes desde Puerto Madryn a Puerto Pirámides cada tramo a día de hoy cuesta 520 pesos es decir 520 pesos de ida y 520 pesos de vuelta los colectivos tienen horarios muy muy puntuales y no hay mucha frecuencia así que si vas a manejarte en transporte público te recomiendo que presten mucha atención a no perdértelos y la tercera manera que también se hace bastante es contratar con una agencia de viaje el avistaje en barco y además contratar lo que ellos llaman traslado más recorrido por la península te llevan de Puerto Madryn a Puerto Pirámide te hacen hacer el avistaje con la empresa que vos quieras y después te llevan en combi o en camioneta a recorrer la península un poquito pasas por lugares como Caleta Valdés, Punta Norte, alguna lobería y después ya te regresan a Puerto Madryn la verdad que está bueno si tenés poco tiempo para conocer la península pero como recomiendo en el vídeo anterior que te mencionaba quizás está bueno pasar más de un día en Puerto Pirámides principalmente porque en Puerto Pirámides es el único lugar de Argentina donde vas a poder ver el atardecer metiéndose detrás del mar por cómo está dispuesta la península Puerto Pirámides mira hacia el oeste entonces es el único lugar donde vas a ver al sol esconderse detrás del agua y es algo que realmente vale la pena tiene unos colores increíbles son como llamaradas de fuego por suerte tengo las imágenes para mostrarte porque sería imposible describirlo con palabras un datito importante que a mí me resirvió más que nada si tenés vehículo propio es que a la salida de Puerto Madryn hay una estación de servicio Puma y a la llegada de Puerto Pirámides hay una estación de servicio YPF lo digo más que nada porque yo salí de Puerto Madryn confiado sin darme cuenta que no tenía mucha nafta y todo el viaje medio que la sufrí pensando si llegaba o no llegaba a ir y venir con la poca nafta que me quedaba y por suerte cuando llegué a Puerto Pirámides y dije menos mal bueno hasta acá toda la información que se me viene a la mente que quiero compartirte sobre la excursión en avistaje ahora quiero contarte un poco y mostrarte el detrás de cámara de cómo lo filmé la cámara que uso es una Sony A7 III con un micrófono incorporado tengo un lente Sony 6 16-35 con apertura f4 y lo que uso para las tomas aéreas es un dron DJI Mavic 2 Pro que la verdad tiene muy buena resistencia al viento una calidad de cámara impresionante quizás pesa un poquito más de lo que me gustaría pero por ahora eso es lo que uso para filmar desde el aire obviamente como viajo solo las tomas donde aparezco yo las hago con un trípode y si, cada toma tengo que poner el trípode la cámara, pasar por adelante la cámara volver a buscar el trípode y así en estas excursiones no hay rama no hay mucha caminata pero bueno, cuando toca hacer un video sobre la montaña se siente realmente la diferencia de esfuerzo por estar caminando prácticamente dos veces el mismo recorrido en el caso puntual de este video si bien yo hice la excursión de avistaje una sola vez también tengo tomas de otro avistaje que no era el mío para poder tener imágenes de cuando la lancha se iba y cuando la lancha llegaba así que un poco de lo que vieron fue de otra excursión pero en realidad es prácticamente lo mismo que hice yo simplemente que no podía estar en dos lados al mismo tiempo quiero que sepas que estoy para ayudarte ante cualquier duda que te quedes podés dejarme tu pregunta acá abajo en los comentarios incluso podés escribirme por instagram o de lo que quieras voy a estar encantado en ayudarte respondo 100% todo me tomo el tiempo para poder ayudarte porque sé que a veces es difícil programar un viaje ante por ahí la falta de información que hay a veces en las redes así que no tengas miedo dejame tu pregunta que te voy a ayudar ahora sí estamos llegando al final del video y quiero que sepas que atrás de este video tan cortito hay muchas horas de trabajo de filmación, de edición, de pensar, de recopilar información por eso si te gusta lo que hago y cómo lo muestro me ayudarías un montón si dejas un comentario si pones like al video e incluso si tienes ganas suscribirte al canal todas estas cosas hacen que el video sea cada vez más viral y así vamos a poder ayudar a más viajeros y a más viajeras a que también puedan vivir experiencias como estas ahora sí muchas gracias por llegar hasta el final del video y como digo siempre nos vemos en la próxima aventura chao chau 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 chau